Esta canción es Vamos a Darnos Tiempo, adaptada por un servidor, Carlos Poyez, en Spanish. Yo hice las versiones en inglés, aceptadas por Alejandro Raén en persona, que por cierto es muy buena persona, y bueno, son con arreglos en Big Bang Jazz, y esto dice así. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la respuesta del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada distante y sin razón. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Que tu amor es la única cosa que ya tengo! ¡Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo! Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Hanle horizonado, de la oportunidad de bloquear nuestra sensación! ¡Hanle horizonado, de la oportunidad de desayunar! ¡Hanle horizonado, de la oportunidad de desayunar! ¡Hanle horizonado, de la oportunidad de desayunar! me o me o que difícil es hablar de todo comprender conversar lo mismo y empujar a daros otra vez porque no es el caso que te pasa ya todo el tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida así te doy pero antes de que me deciden que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de a tu lado porque lo quiero de mejor lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo me voy de a tu lado escurrir y me voy de a tu lado solo es tiempo que nos ayude como o somos y me voy de a tu lado y me voy de a tu lado y me voy de a tu lado